Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. La dura arremetida de China contra Estados Unidos, la OTAN, ha arruinado a Europa. Dice el gobierno chino, que se está mostrando cada vez más agresivo con Occidente, su tradicional cotela a la hora de evaluar los acontecimientos de política internacional, poco a poco ha ido cambiando hacia posturas más asertivas, especialmente tras la mayor implicación de Estados Unidos en Asia. Este mismo viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a la OTAN de arruinar a Europa y de provocar conflictos en las regiones de Asia y el Pacífico. Don Roberto, ¿qué opina usted de que China se esté poniendo cada vez más brava y que acuse directamente a la OTAN de arruinar a Europa? Bueno, vamos a ver, no es una cuestión de opinión, esto son matemáticas. La OTAN está arruinando a Europa, literalmente, está arruinando a Europa. Bueno, es que eso lo puede ver cualquiera. Hoy, el jueves pasado, el Banco de Inglaterra, donde el borrachín del Boris Johnson no hace más que incitar a más guerra, y dice unas gilipolleces del tamaño de que Ucrania va a ganar la guerra. Pero vamos a ver, tonto de lava, cómo va Ucrania a ganar la guerra. Primero, Ucrania está derrotada, lo que están haciendo ya son operaciones de limpieza, como, por ejemplo, el cercar a los 100.000 mercenarios y nacionalistas ucranianos que tiene Zelensky en el Donbass. Bien, entonces, el Banco de Inglaterra, en concreto, ha dicho hoy, ha dicho hoy, perdón, hoy, el jueves pasado, dijo el jueves pasado, que subía los tipos de interés y que la situación de empobrecimiento de las familias británicas empieza a ser pavorosa y que, a fin de año, sobre todo, el tercer, perdón, y cuarto trimestre del año, van a ser negativos. Es decir, que Gran Bretaña va a entrar en recesión. Esto les pasa a estos individuos, pero es que el resto de Europa va de mal en peor. El empobrecimiento es que lo estamos viendo todos los días. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la gasolinera, cuando vamos a cualquier sitio. Y lo malo no es solo el empobrecimiento. Lo malo, lo malo, es que la OTAN ha estado acostumbrada, de siempre, a destruir lo que le ha venido en gana. Destruyeron la antigua Yugoslavia, donde mataron a más de 50.000 civiles. Y fueron y atacaban desde donde les daba la gana. Destruyeron Libia, que no les había hecho nada. Les atacaban desde Italia. Desde la base de avianos salían los aviones para bombardear Libia. Destruyeron el Irak. Y los aviones salían de toda una serie de países de alrededor. Yo, personalmente, he visto despegar de la base de Morón, porque yo era entonces consejero delgado de Cansa y le suministrábamos el queroseno a la Fuerza Aérea Americana, a los B-52 cargados con 30 toneladas de bombas, que para poder despegar de Morón, que tiene una pista mucho mayor que la de Barajas, tenían que apoyarse en cuatro cohetes que llevaban en las alas y lanzar esas bombas que, me decía un coronel americano de la base, muy simpático, que el 50% más o menos daban en el blanco y el otro 50% donde Dios quería. Es decir, 15 toneladas de bombas que caían en las ciudades iraquíes, mataban a niños, a mujeres, y resulta que Putin es un asesino y un criminal porque han muerto, según la ONU, han muerto 2.500 civiles en Ucrania. Bien, entonces, estos tíos están acostumbrados total y absolutamente a destruir países que no se pueden defender. Pero, amigo, es que ahora hay un país que sí se puede defender, que sí se puede defender. Y, por volver al ejemplo de este subnormal, el borrachín de Boris Johnson, este tonto de lava, le explicaron el otro día, le explicaron el otro día muy despacito y que lo publicó el otro día de Sun, que es que Rusia tiene armamento, pero vamos, concretamente, el nuevo misil ultrasonico, supersónico, mejor dicho, sí, que tiene el Sermat, es que puede destruir, no solo puede destruir los tres, no solo puede destruir Liverpool, no solo puede destruir Inmulgo, puede destruir toda la isla, toda la isla. Hace diez días hicieron un ensayo con el Sermat, que avisaron a los norteamericanos. Cuando hicieron este ensayo, que fue un éxito, etc., dijeron que podría destruir toda Texas. Texas es tres veces más grande que Gran Bretaña. O sea, que este inverso está poniendo en riesgo la supervivencia de Gran Bretaña. Destruirían la isla, pueden destruir la isla. Bueno, verdaderamente están locos. El problema ya no es solo que nos están arruinando, el problema es que nos pueden llevar a una situación infinitamente peor. Y los chinos, el tema de Taiwán y los activos que están los coreanos y los japoneses, pues están cada vez más preocupados y más cabreados.